El Obama El Obama El Obama Eka zilam zilam balotzilo nato zala Pomare sange premkoria jontor joilo kala Eka zilam zilam balotzilo nato zala Pomare sange premkoria jontor joilo kala Olamon karda kapaya jala amai buliya Mi karda kapaya jala amai buliya Muzirakeno yamur hohle Baxayayamai tukir zole Bondure Baxayayamai tukir zole Baxayayamai tukir zole Baxayayamai tukir zole Bondure Baxayayamai tukir zole Baxayamai 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 tukir zole No te parezca tu me, yo te parezca Puebe la llorita tu me, y yo no me duele No te parezca tu me, yo te parezca Puebe la llorita tu me, y yo no me duele No te parezca tu me, y yo 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 te parezca tu me ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!